Una disputa por el uso de la infraestructura en la que actualmente funciona la Casa de la Juventud podría resolverse pronto. El 11 de julio será la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo en San José para definir el futuro de las instalaciones donde trabaja la agrupación. Desde octubre de 2012 hemos informado en TV Sur Canal 14 de este tema, donde se habla del desalojo de la agrupación y que a la fecha no se concreta. La Junta Erectiva de la Asociación llevó este caso a instancias judiciales, por lo que ese asunto podría estar próximo a resolverse. La Casa de la Juventud ha estado envuelta en una disputa durante varios años con el Consejo de la Persona Joven por el uso de las instalaciones que la asociación construyó hace ya más de 26 años. Desde que se asumió la presidencia, esta Junta Directiva, hace ya tres años, hemos decidido llevar el caso a instancias judiciales con el fin de que podamos definir de una vez y por todas la validez de los convenios, tenemos los derechos que tenga la asociación y que tenga el Consejo de la Persona Joven con el fin de poder finiquitar y pasar esta hoja que hemos venido teniendo estas situaciones durante más de 20 años y que nos limitan en muchísimas situaciones de crecimiento, sobre todo. Ahorita para el mes de julio tenemos ya la audiencia definitiva en el Tribunal Contencioso Administrativo de Hacienda en San José y ahí ya se definiría por medio de una sentencia de un juez lo que va a suceder con las instalaciones de la Casa de la Juventud. La intención es que se resuelva de manera definitiva el futuro del inmueble y es que la agrupación tiene un convenio con el Consejo Nacional de la Persona Joven para el uso de este edificio, que tiene la duración de 30 años y vence en el 2024. Tenemos un equipo legal bastante bueno y bastante preparado que hemos venido trabajando desde el inicio del proceso hace ya más de cinco años y pues estamos confiados de que las pretensiones hemos ganado nuestros puntos más importantes por ejemplo la validez del convenio no es un punto que esté en tela de juicio estamos claros, tanto el Consejo de la Persona Joven, la Casa de la Juventud y el juzgado de que el convenio por 30 años, que sería en el 2024, es vigente, es válido y no se puede romper simplemente porque el Consejo de la Persona Joven así lo quiera. La agrupación afirma que es un desgaste, pero que es necesario defender el espacio. Básicamente es eso, durante muchísimos años estar en todo este proceso genera un desgaste muy grande sobre todo por una organización como la Casa de la Juventud que posee recursos limitados hemos tenido que dedicar fondos y tiempo, mucho tiempo a preparar toda esta defensa pero nos parece que es válido y que es importante y que es súper necesario que los jóvenes se empoderen de los espacios, que los jóvenes defiendan los proyectos que han venido trabajando, porque, mire, lastimosamente no existe a nivel gubernamental un proyecto que tenga el impacto y el alcance en juventud como los que tiene la Casa de la Juventud. Ahora están a la espera de la audiencia para conocer la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.